Bueno, vamos a hacer algo importante. Voy a jugar al Candy Crush. Quiero avisar una cosa más importante todavía. En mi vida jugué al Candy Crush. Nunca en mi vida jugué. Nunca tuve juegos de celulares. O sea, yo soy una persona que no juega nada en el celu. Lo primero que me descargué de juegos en el celu ahora fue el Tetris. Nada más. O sea, no sé jugar a juegos del celu. Nunca pude jugar a juegos del celu. No sé. Se presenta al Yeti para machacar. ¿Qué necesitas que haga, Tiffy? ¿Qué es esto, chicos? ¿Me están haciendo jugar a esto? Arrastra tres caramelos iguales para hacer una fila. ¿Ustedes entienden que esto...? Es que es una droga esto, amigo. Me encantó. ¿Ustedes vieron cómo explotó eso, amigo? Está buenísimo este juego. Aquí verás cuántos movimientos te quedan. Sigue recogiendo caramelos azules. ¿Pero por qué no puedo hacer de otros? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Amigo, vieron con... Pará, son de a tres. ¡Eh! ¡No estoy tocando nada! ¡Ah, soy buenísimo! Pará, pará, claro. Acá arranca los famosos 4.000 niveles que juegan interminables, ¿o no? Este es el camino de miles y miles de niveles que tienen las abuelas. Ok, chat, mi idea es tener el récord de Candy Crush. ¿Será posible? Para superar el nivel tenemos que quitar todo el glaseado. Bueno, cerrá el lojete. A ver. No. No. Chicos, es muy difícil. Ah, tres acá, ok. ¿Tres? ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? Acá. Bien. ¿Cuándo se hace como la super cosa que explota y hace muchas explosiones? ¿Cuándo es eso? ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿cómo tengo que juntarlos? ¿Cuándo haces 4 o 5? Ah, ok, ok. ¿Y por qué saben tanto ustedes, boludo? Después se me ríen a mí, amigos. ¿Saben todos jugar este jueguito? ¡Ahí está! ¿Pero tengo que explotar otro con ese? ¡Ahí está, ahí está! Es como adictivo esto. Ahora entiendo por qué les gusta tanto a las señoras, boludo. Tú ni sos la única bola que tengo, te amo. Te quiero. O sea, te amo. Tipo, me alegro mucho. Me puso como medio emotivo eso. Quiero que piensen que esto es de una vez, ¿entendés? No voy a hacer esto todos los días. No me voy a vestir así para siempre. A no ser que les guste demasiado y se obsesionen conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué toco? ¿Es difícil? Acá. No, acá. Ok, ¿qué más? No es difícil. O sea, pará, ¿me está costando...? Nah, claro. Amigo, te titila cuando no ves. O sea... Claro. Sí. Y está bien igual. No. Ok, ahora entendí. Abu, cerca del glaseado. Ah, claro, porque yo tengo que romper el glaseado. ¡Oh! ¡What the fuck! Amigo, pero explota todo solo. Ya está. Gané, ¿no? Gané, gané. Ya está. ¿Cómo saco tres estrellas? ¿Hay forma o no? Amigo, ¿qué está pasando? ¿Me explican, por favor, qué está pasando? Chicos, ¿qué está pasando? Necesito saber. ¡Hala! ¿Lo has superado a la primera? Impresionante. Pará, no puedo creer que haya gente que juegue 6.000 niveles de esto. ¿Es posta, amigo? ¿Me están diciendo en serio que hay personas que juegan 6.000 niveles de esto? ¿Qué récord? ¿Me buscan el récord? Necesito saber cuál es el récord del Candy Crush. Tengo mucha curiosidad de cuánto es. ¿10k? No hay chance, no hay chance. No te creo. ¿Posta no te creo? 50.000. Ahí ya me están pelotudando. Ahora entendí que me están volviendo una banda. ¿O no? Son infinitos, Ger. ¿Pero cómo van a ser infinitos? ¿Pero por qué me sigue haciendo romper? ¿Es por tiempo? Chicos, no entiendo el juego. No entiendo. O sea, no entiendo si es por tiempo si yo ya saqué el glaseado. Ey, es difícil, ¿eh? Acá rompí cuatro. Acá rompo otro. Acá rompo otro. Bien, perfecto. Acá rompo otro. Buenísimo, acá rompo otro. Ya entendí, chicos. Entendí el juego a la perfección. Perfecto, perfecto. Explosión. Sí, explosion. Sí, es bueno visualmente, amigo. Es adictivo visualmente como explota todo. ¿Saben a qué me hace acordar? A la timba, amigo. Tipo los slots cuando empiezan a caer todo. Infinitos mundos que se actualizan cada semana. Ah, no lo puedo creer, amigo. Es real, entonces que es infinito. ¡Gané! Uno más, chicos. Igual siento que después de dos como que ya está, ¿no? Uy, se me cae el corpiño. Uy, qué incómodo esto. Chicos, ¿qué les parece si por cada nivel que gano me regalan 15 subs? Siendo que estaría buenísimo. ¿No les parece? ¿Qué es esto? Pará, pará, pará. ¿Por qué estoy haciendo combinaciones acá? What the fuck? Pero no me titiles, que es muy fácil si me avisas dónde tengo que tocar, boludo. Ah, claro, está el glaseado. Acá, claro. Bueno, sí, no, está bien. Ahora entiendo. Sí, sí soy un pajero de mierda. Ni siquiera puedo jugar bien al Candy Crush, amigo. Ok, ¿y ahora? ¿Acá? Bien, bien, ok. ¿Y ahora? Acá, bien. ¿Y ahora? Ok, ok. Sin movimientos. Cuatro. ¿Qué? ¡Perdí! No, no perdí. No, no perdí, no perdí, no perdí. Tranqui, no perdí. Amigo, perdí. Perdí en el Candy Crush. Amigo, perdí en el Candy Crush, ¿entienden? ¿Para qué tengo que poner acá? Esto acá. Bien. ¿Y ahora? Bien. Bien. Y ahora, este acá. Perfecto. Chicos, saqué el glaseado. ¿Por qué perdí hoy, boludo? Me da vergüenza perder así de la nada. ¡Mire lo que está pasando! ¡Tres estrellas! ¡Gané! No, ¿hay límite de movimientos? No, no hay límite de movimiento. ¿En serio? Pero, ¿cómo veo los movimientos que tengo? No lo sé a eso. Chicos, ¿ustedes están entendiendo el contexto de que me estoy clavando un mate jugando al Candy Crush? Las combinaciones en T generan un explosivo calamero en blontro... Ah, ok. En T. Bueno, pero re complicado todo esto, amigo. Ah, ¿hay que hacer en T ahora? No, chicos, perdón. No estoy entendiendo. Ah, ok. Entendí. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Ahora bajo acá. Pimba. ¿Listo? ¿Gané o no? Ya está. Tengo que ganar. Esto es muy malo, Ger, pero amigo, acabo de mover una pelotita en esto. No entiendo por qué me están tratando así. ¿Qué más puedo hacer, boludo? Posta, no lo entiendo. Ah, ahí está. Ok. Ok. Ey, ahora entiendo lo adictivo de esto, ¿eh? Like si estás viendo más las gomas de la abuela que el juego. Ese glaseado nos impide recoger el calamel. ¿Por qué se adictivo? Habrá que eliminarlo para lograr el objetivo. Ey, ¿cómo hago eso? No sé por qué me está saliendo calamelo. ¿Qué leo, calamelo? Explotó. What the fuck. ¿Qué tan bien me sale del 1 al 10 el ruido del Candy Crush? ¿1? Perdón. Sentí que me salía re piola. ¿Acá? ¿Bien? ¿Verde? Perfecto. Bien, ente. Explota. Bien. Este acá. ¡Bien! Falta de glaseado acá. 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 Ah, qué hijo de mil puta, boludo. Acá. Pero pará. No, no. Acá. Bien. Bien. ¡No! Explotó. ¿Explotó? Acá. Bien. 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 Fantástico. Perfecto. Explota acá con este. Bien. Azul. Acá. Bien. Ahora. Rojo. De nuevo. Bien. Verde. No. Azul, verde, verde, amarillo, verde, azul, verde. Titila. Gracias. ¿Ustedes saben lo que sería esto si no titilaría? Explotó todo. Gané, ¿no? Gané. Sugarcrush. Sugarcrush. Qué sabrosa creación. Las bombas de color eliminan todos los caramelos del mismo color. Nah. Zarpado. Chicos, entendí la adicción de las señoras grandes por este juego. Lo entendí recién. Te lo juro. El necio del señor Toffee no sabe lo que le espera cuando ve a mis bloqueadores gelatinosos. ¿Qué sos vos? ¿Qué quiere? ¿Qué bloqueadores de qué? ¿Qué le pasa, amigo? A ver tu bloqueador gelatinoso, Abu. Qué asco, amigo. Bien. Esto va para acá abajo. ¿Qué? Perfecto. Explotó toda la concha. Bien. Tengo 30 movimientos. Están pasando muchas cosas. Ahora entiendo la dificultad del juego un poco. Gracias por titilarme, amigo. Te juro que me resuelve tanto la vida que titilé. Soy muy pajero, amigo. 9 movimientos. 9 movimientos. Hay que romper la gelatina. Perdí. Voy a agarrar esto y voy a romper... ¿Cuál tengo que romper? ¿Cuál estaría bueno romper? Ninguno. Porque hago así y hago así. Uy, boludo. Soy buenísimo. Gané, gané, gané. Nivel 10. Hasta acabo de jugar. Elimina toda la gelatina. Nivel difícil, supuestamente. Supongamos... Upa. Supera este nivel a la primera y llévate una corona de oro. Bien. Bien. Ok. Bueno. Menos mal que era difícil, ¿no? Supongamos. 14 movimientos me quedan, ¿eh? No me queda casi nada. Eh... Ahí voy a tener que usar... Ah, claro. Ahí está. ¿Lo usé bien? 5 movimientos. Lo rombo con el chicle. Con el... Esto. ¡Sí! ¿Gané? Sí, ¿no? Pasé. Pasé 10 niveles. Este fue mi primer 10 niveles de Candy Crush. Estoy muy contento y gracias por acompañarme. Les mando un beso a todos. No me has perdido. 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 ¡Gracias!